Diferentes piquetes de huelga se van a instalar en los nueve departamentos del país. Dependiendo de la reunión que el día de hoy están sosteniendo en la ciudad de La Paz, 20 personas se instalarán en un piquete de huelga de hambre en la ciudad de La Paz. Estará una persona en la ciudad de Cochabamba y mi persona encabezará este primer piquete de huelga de hambre aquí en el departamento de Santa Cruz. No, el diálogo es irrenunciable, es inclaudicable porque ya nosotros, yo quiero preguntarle al gobierno, en base a qué vamos a dialogar, nos van a volver a hablar de políticas de Estado, nos van a volver a hablar de que la renta no es viable. Nosotros en base a eso no podemos dialogar porque hay, de haber plata dentro del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo que hay es soberbia de parte del gobierno al no atender nuestro pedido. No sé cuántas muertes el gobierno nacional estará esperando y el señor ministro de Economía para ser factible y poder atender nuestra demanda. Pero mi persona y al igual que los demás compañeros en los nueve departamentos del país, nos sumaremos a esta huelga de hambre, renta o muerte para todas las personas con discapacidad. La ministra de Justicia incluso dijo que esta ley no se va a derogar, no se va a anular. Nosotros estamos al tanto de esa postura, sabemos de que peleamos no solamente contra una fuerte presión, sino también contra el gobierno que se ha ensañado en que esta ideología entre en Bolivia, que no trae ningún beneficio a la sociedad. ¿Cuáles son las premisas en este caso de la plataforma? Como plataforma por la vida y la familia, en el gran cabildo moral que hubo, se nos delegó la autoridad para liderizar la lucha por la vida y la familia. Es en ese sentido, y les vuelvo a repetir, vamos a utilizar todos los mecanismos legales que nos confiere el Estado para poder luchar contra esta ideología de género que pretende destruir a las familias bolivianas. Esto implica un referéndum donde sea el mismo pueblo el que decida si nosotros queremos vivir como ellos nos lo están planteando. El 65% de la población está en contra del matrimonio homosexual. El 85% de la población está en contra de la adopción de niños. Entonces es claro el rechazo, es claro el rechazo a esta conducta, a esta ideología impuesta, que no es nuestra y que no refleja ni nuestros orígenes ni nuestra cultura. ¿Entonces van a dejar de lado las otras posibilidades que tenían ustedes planteadas de un recurso ante la justicia? No, no se ha desechado nada porque nosotros caminaremos por todos los pasos legales que nos permita la constitución política del Estado. Pero es importante que sepan de que llegaremos hasta las máximas consecuencias, es decir, podríamos convocar a un referéndum. Hemos quedado en parar todo lo que es el tema de tasas en el Senasac hasta que haya un consenso. Hemos hecho mesas de trabajo, una agrícola, una mesa el tema porcino, otra el tema aviar y otro el tema ganadero, bovino. Bueno, entonces vamos a trabajar en la mesa, vamos a hacer punto por punto, vamos a analizar. Es bueno recalcar que nosotros no queremos no pagar, sino queremos pagar lo correcto, lo que debe ser, y en base a cada departamento lo que corresponda. Nosotros reiterar eso que es bueno que no se malinterprete o se quiera malinterpretar el tema de que queremos evadir el pago, sino que queremos pagar lo justo, lo correcto, y no pagar de forma arbitraria y por servicios que no se prestan cuando se cobra de esta forma, se consideraría como un impuesto y no una tasa. Entonces nosotros creemos que es importante el diálogo y la concertación. ¿Hasta cuándo podría retrasarse la población? No, estamos trabajando en ello y el tiempo que demore, la cuestión es sacar cosas buenas, no sacar cosas que después queden en solamente propuestas o queden en algo que va a desincendiar y más bien va a motivar al mercado informal, que es lo que no queremos, porque si es que hay algunas tasas elevadas, ya por ejemplo en el tema porcino hay 35% de vendedores de cerdo de forma informal. Y si esto sucede con el incremento desmedido de la tasa, creo yo que esa cantidad de productores informales y de gente que faenea y vende en los mercados va a aumentar y eso perjudica a la población por un lado porque consume carne que no está controlada y por otro lado hacer el SAC también porque obviamente no percibe esas tasas que son por servicio. Denunciamos enfáticamente al Tribunal Constitucional la falta de voluntad al Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Por segunda vez han postergado la audiencia que hemos solicitado como Asamblea Legislativa Departamental para exponer nuestros argumentos y cualquier duda que tengan los magistrados sobre el proceso autonómico. Primero, a la solicitud que hicimos nos dieron fecha para mayo, nos las postergaron para junio y nuevamente las postergan para el 5 de julio. Sentimos un trato desigual porque todo lo que va del gobierno central se aprueba inmediatamente. Es un agravio contra Santa Cruz no dictar esa sentencia de estos estatutos. Nosotros vamos a seguir exigiendo que el Tribunal Constitucional cumpla las leyes. Los estatutos de Santa Cruz son los estatutos más socializados en el país. Es una lucha. Estos estatutos han sido aprobados con el 86% de la población. Y sabemos quiénes son los que se oponen. Estos estatutos han sido aprobados con el 86% de la población.